El proceso en la monitoría es agradable porque se puede tener una interacción un poco más amena de estudiante a estudiante. Se puede tener más confianza, se retroalimenta y por ahí digamos que se puede concertar en muchas cosas que tal vez no se encuentren en otros espacios. Son muy productivas para el estudiante, hace que sea muy enriquecedor y que sea muy ameno ese acompañamiento. Es la oportunidad de poder profundizar un poco más, de aclarar dudas, de extender un poco más el tema. Genera un impacto positivo y a la vez muy confortante que le permite al estudiante que acepte la monitoría un acompañamiento hasta el final del trabajo. Entonces esto potencializa las capacidades que tiene el estudiante y le va a permitir tener unos resultados positivos al final.